Se olvidaron de Osvaldo Rofrano, se olvidaron, no fue nadie a la marcha que se había convocado esta semana para pedir justicia. Es loco porque muchísima gente en las redes sociales había dicho, no se olviden de Rofrano, justicia por Osvaldo Rofrano. Se inundaron las redes sociales. ¿Y dónde estaba toda esa gente? No llegaban a las 12 personas en el centro de Mendoza, en la peatonal. No me llamen más, no me diga más nada de Osvaldo Rofrano, porque toda esa gente que se hacía, la que le preocupaba, la que se rasgaba las vestiduras, no estuvo ahí. Entonces después, cuando pasan estas cosas, cuando hay injusticia, cuando aparece una persona muerta, suicidado o no, después nos digamos, no, hay que impulsar para que la justicia investigue de manera independiente. Porque la presión no es a través de las redes sociales. Los jueces y fiscales no están mirando Twitter, porque el tipo dijo un montón de cosas que tiene que investigar la justicia ahora, que las venimos contando, que tienen que ver con la política, con el narcotráfico, con el lavado de dinero, y tiene que ver con nuestros hijos también, porque los que consumen esas drogas, que producen narcotráfico, son nuestros hijos. Nosotros hacemos nuestra parte, de hecho nos juzgamos la vida, porque somos los que contamos con nombre y apellido lo que pasa. Mandamos en cana a los tipos que no solo trafican drogas, los que son corruptos, los que lavan dinero. Todo tipo de desaguisados contamos. Ligamos cartas, documentos como nadie, demandas como nadie. Para nada, porque mañana me puede pasar algo a mí o a cualquier otro colega, no me quiero poner yo en el foco, pero le puede pasar algo a cualquier persona y no va a ir nadie a ninguna marcha, porque no fueron a la marcha de Osvaldo Rofrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!